Música Bueno pues yo voy a gastar 6 de maná Música Dos palas Y esas dos palas Y otras tres En transformar esto Música Y ya está Es que no puedo hacer otra cosa Para una para más Es que son tres palas Bueno pues yo voy a sacerdote Lo pongo aquí en el 3 Uno, dos y tres ¿Qué son estos tres? Bueno, muy buena moneda Las muy petardas Dilo, dilo Esa es a mi, ¿no? Sí Pues yo voy a hacer Rey león Sí, te lo has dicho Yo voy a hacer Rey león Es que Muy mal Es que vamos Es que es fatal Va, yo ve Cómo cante Venga, yo voy a ponerme aquí también Al lado de esa ahí Dos palas Voy a subir dos Un ciclo a uno Ciclo a uno No, mira, te voy a hacer un favorito Mira, voy a poner dos Y uno Y voy a poner una casa aquí Sí, ciclo a uno No Puedo ciclar dos Puedo ciclar dos Y perdón punto Venga, ciclo a dos Pues este Se va otra vez aquí A rezar al dios marrón Pues sí, claro Tengo cinco tabelas Una muy Ya tal Es que no vea cómo va, ¿eh? Estoy cogiendo carrerilla Luego voy a llegar a asfixiar Verás Verás cómo voy a llegar a asfixiar Y te perdí Se le ha ganado tres palas Este turno No es lo que lo piensas, ¿no? Sí Muy pocas palas Bueno, yo voy a gastar Un trabajador ¡Ey! Yo gané palas Este turno no me ha ganado puntos Este turno son tres palas Así que son uno, dos y tres Este turno No, son seis puntos Uno, dos y tres más Claro, son dos puntos por cada pala Y has dicho tres Entonces yo gané ¿Tú aquí cuántas palas? Una Una pala dos puntos Sí Uy, cómo estamos de mal Menos mal que no me ha acordado Bien Vale, yo voy a gastar Un trabajador Y cuatro monedas En poner Otro Otra moneda No, no Por aquí Sí, sí, sí En poner Otro de estos por aquí Ah, no sé Tiene que salir Aquí Aquí O aquí, o aquí Aquí no me dan nada O aquí también puedo poner Sí, por ahí sí le das ahí Aquí no le dan nada a nadie Y pues está muy importante Sí, sí, sí Sí que está claro A mí que no importa No Sí me importa Sí me importa Sí me importa Es obvio Bueno, coge otro disco Cojo otro disco Este para levantar hasta ahí O para apoyarla Echando una carrera ahí Hombre, también es muy interesante Pero también hay de las cifras Y de ahí Que empieza Bueno, tú sí Lo estoy pensando Vale Que me voy a hacer Que me voy a coger Otro Que me sube Dos en el marrón Ciclo uno Y coge un trabajador Bueno, lo dicho Dos en el marrón Ciclo uno y dos Ciclo dos Y Ya tengo otro Lo que iba a pasar Se debe ser Yo voy a iniciar Después Es sorpresa Sí Pero El tema es que No sé Cual coger Yo creo que va siendo Ahora la mente Entonces un poco Mira los dioses Y demás No también No, no Mira los dioses Tú Pasa de ellos Olvíralos Los dioses no existen Tengo muy pocos vecinos Y no me gusta No tener vecinos Pues tú eres Desalejado Así que Los dioses Trabajadores 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 Ah, y al pasar Claro, un punto de vista Porque la casa Que tenga en el tablero Así que son Uno, dos, tres Trabajadores 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 Ah, bueno Ala, venga Si me he puesto A poner casa Pues lo mismo Empezabas A poner casa Ahí De la casa Porro No se ha notado No, bueno No Estoy pensando A ver Ahora voy a coger, ahora voy a coger dinero Pues, estoy pensando Que voy a gastarme estos 5 de mana para coger, ah no, que son 3 cada, son 3 un cubo Vale, oí, ya he llenado Ya, pero bueno, los cubos esos para la siguiente me sirven también Bueno, pero si de la siguiente igual pones a T4 mujeres, ¿no? Tampoco Eh, ¿has tapado algo que había? Si, en la siguiente igual pones a T4 para coger 2 Pones a T4, para coger 1, por tontería Pues puedo coger un sacerdote Con 5 También Y si, lo voy a hacer, venga Gasto los 5 y voy a coger un sacerdote ¿Cómo le voy a coger un sacerdote? Pues yo paso ¿No sé cuál coger? Una pregunta Es que me hace falta dinero No, no, dinero No, 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 no Pues ahí, toca un sacerdote Voy a subir aquí en el gris 1, 2 y 3 Y ciclas Ciclo de C Vale, pues que vuelva a tocar ¿Vuelve a tocar? ¿Vuelve a tocar otra vez? Sí ¿A ver qué me habéis dejado? Pasas entonces, ¿no? Sí, ya voy a pasar Ya no me llega nada por hacer Pues vamos De los máquinas no te queda nada sin hacer Bueno, ahora voy a coger dinero, ¿no? Ahora voy a coger 7 monedas Voy a cogerme el que cicla 3 y un... Un corto humana Un trabajador Un trabajador Un trabajador, eso Pasamos Se le pone una monedita a cada uno Vale, ahora Está para eso y ahora Si ahí consigue 9 de dinero 9 no, 7, ¿no? 7 de dinero, ¿sabes? Y tú consigues 6 7 de dinero, saco Bueno, es que se me ha mucho Bueno, es que se me ha mucho Bueno, es que se me ha mucho Bueno, pero último turno ¿Están pronto? Y ahora con ganancias Pues venga 1, 2, 3 1, 2, 3 Ahora bajador Por aquí 4 monedas 5, 3, 3, 4 5, 2, 1, 2 A ver, por aquí 5, 1 8 11 Abajador Por aquí 5, 4 Y O Trabajador Y por aquí Cojo Un sacerdote Y 5 5 4 5 Estoy completito ¿Aquí le toca? A mí Ah, vale ¿Me interesa algo de moral? ¿Es la cuestión? No sé, tú sabrás La verdad es que sí, ya no me interesa Pero vale Pues venga Claro que sí Claro que sí Claro que sí 5 Y 2 Trabajadores Lo tiré este Al que aquí Ahí puedes ciclarlo de mano y perder un punto Y venga Así que los 2 de mano Y consigo un disco Que voy a cogerme Este de aquí Que subo 2 aquí 1 y 2 Y consigo otro De estos Otro Reclosito De esta foto Para ir ¿Qué es lo que hace ahora Lo de En este turno? ¿Me puedes decir? Claro que se construye una casita Dos puntos de victoria Y ahora al final del turno Por cada uno El azul que tenga Pues Cada cuatro El azul que tenga Bueno no es Te da un sacerdote Sí Es carillo Por cada casita Da Dos puntos Claro Por cada casa Que construya Que construya ahora Sí Y tienen que ser moradas Voy a ciclar Uy me coge Estos Cuatro Vamos Lo más importante Para coger Siete de dinero Siete de dinero Vale Pues yo voy a gastar Seis de maná Dos palas Para conseguir Dos palas Y De reformar Este de aquí Este cuesta Una pala No No me cuesta dos Ah Me cuesta dos Dos palas Y Esta Me toca a mí Pues Tampo Este Tampo Este La tapa Es de la Pisa Del bono Que te da ¿No? Para construir Un dios Sí Vale Pues yo voy a poner Una casita Aquí Un cubito Y dos monedas Y son Dos puntitos De uno Y Andrés puede ciclar Dos de maná Y perder un punto Ciclo dos de maná Vale Yo Voy a hacer igual que Saif Voy a construir Una casita Y Saif puede ciclar Un maná gratis Pagando Un trabajador Y una moneda Y Como he construido Una casita Dos puntitos Otra camina Pues yo tapo aquí Tengo aquí Y ciclo dos de maná Vale Solo necesito una más Aunque no sé Cómo lo voy a hacer La verdad Pues Tengo otro balado No sé que Cómo lo consigo Ya no puedo Bueno Bueno Ahí va Voy a transformar Un cubito Para una palita Porque lo voy a hacer aquí Y este me cuesta Una pala Un punto de victoria Y además Un cubito Y dos monedas Para esta casita Voy a trabajar Y yo puedo Reciclar ahora Tres de maná Tres de maná Es que ya Es tan dura ¿Verdad? Ya ves Me está rodeando Está rodeando Venga Yo voy a construir También Una casita aquí Pagando Una moneda Y un trabajador Un punto de victoria Dos puntos de victoria Con la casita Y ahora es el momento De construir casitas Sí, sí, sí Yo voy a gastar Cuatro de maná Tapar esto Una pala Una pala Una pala Tres de maná Pues Venga, voy a poner Otra morada Que es marrón Pero digo morada Un cubito Y dos monedas Sí, otro puntito Cada morada son dos Vale Me toca a mí, ¿no? Sí Vale Yo voy a gastar Dos trabajadores Para conseguir Una pala Y con esa pala Voy a Terraformar El bosque Que me cuesta Una pala Y con Un trabajador Bueno, tú voy a Ciclar uno Ciclar Y con un trabajador Y una moneda Construyo Otra morada Es cierto Que ya he construido Esta, ¿no? Sí Podría ser formado Dos, tres Ciclados No, pero con uno No, pero es que Tienes que ciclar Dos Ah, pues vale Tiene uno Y ciclo dos Bueno Que lo he dicho Otra morada Cicla uno Si quieres Sí, ¿puedo? Sí Vale, pero como he construido Una morada Dos puntos más Vale, yo Me toca Pues pago Tres monedas Y un cubito En hacer esto Aquí Ok, ¿puedo ciclar? ¿Puedo ciclar dos? Y gastarme uno, ¿no? Exacto Puedo ciclo dos ¿Tú ya has terminado, Jota? No, he terminado Te toca a ti Yo la voy a decir No, he terminado Te toca a ti Pues Voy a hacer un templo Dos cubitos Y cinco monedas Y lo voy a poner En un iconcito Que puedo ahora Oh Oye, tú puedes Ciclar cuatro Y perder tres Y yo puedo ciclar dos Y perder uno Ciclar cuatro Ciclar tres puntos, ¿no? Ah, bueno Y puedo coger ahora Una nocetilla de esas Sí No te van pensando De dónde Es que Uy, interesante Me toca a mí, ¿no? Yo, ¿qué iba a hacer ahora? Pues voy a gastar El cuatro Las cuatro monedas de maná Que tengo En conseguir Dos trabajadores Aquí Bueno, me toca a mí, ¿no? Sí Pues ya Dos Y un cubito Por suyo La morada aquí Y aquí Dos puntos de historia, ¿no? Dos puntos de historia ¿No? ¿Ya lo estudié ya cualquiera? Espera, espera Espera, espera Es ahí Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ah, que tiene ciudad Sí Una ciudad Y Le voy a coger esta Que me da subir una en cada día Esa es la forma de subir aquí Una Otra Otra Y otra Y Ocho puntitos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Y ahora Y esto te voy a ponerlo Bueno, por ejemplo Vale, pues yo La que había elegido de antes Venga, voy a coger esta Para llegar aquí a tope Uno, dos Y tres Ciclo tres Uno, dos Y tres Vale No toca a mí, ¿no? Ajá Pero lo primero es Voy a gastar Un trabajador Y dos monedas Para cambiar Una morada En un puesto comercial Un ciclado Un ciclado gratis Tengo más sitio Aquí Pero te lo doy a ti Tengo que perder puntos ¿Y yo tengo un ciclado gratis? Pues Lo siento Me toca a mí Sí Voy a bajar Voy a meter un poco Un poquito Para el último turno Bueno, voy a quedar A cortar El siguiente El último turno Sí Sí Voy a dejar Este de aquí Ah, vaya Se lo ha cogido Sí Estaba viendo que Estaba viendo que Me iba a quitar Así que Más vale correr Más vale pájaro en mano Que siento volando Uno Bueno, pues Ahí te toca Pues yo que eso Estaba pensando en pasar ya También También, claro Se ha llevado de esa Que estaba pensando Yo Ahora puedo subir La navegación Hay cuatro puntitos más Que son cuatro puntitos más Pero Pero a él le interesa subir Ah Es que si sube Cinco puntos Pues Yo voy a pasar también También Ya A ver La de Cuatro monedas Se subir en un día Vale Esta también ¿No? Sí Vale Yo voy a gastar Tres trabajadores Y Seis monedas En construir La fortaleza Y La fortaleza Ah Tienes que Entrarlo ahí No Le voy a construir aquí Para hacer una ciudad Ah Vale Que me da Para hacer una ciudad 4, 5, 6, 7 Sí Fue un ciclado O sea Y gratis Andrés Regalito Gracias De nada Y como he construido una ciudad Pues Me voy a llevar Esta Que me permite conseguir Nueve puntos de victoria Y un Uno Tres Cuatro Cinco Y un sacerdote Y un sacerdote Me vuelve a tocar ¿No? Vale Pues Con este sacerdote Voy a subir Tres En el azul Uno Dos Y tres Y un ciclado Sí Y con este otro sacerdote Voy a subir Dos En el azul Un ciclado Y Va a acabar el turno ya Imagino Sí Ahora mismo Sí Bueno pues Acaba el turno Y vale Por cada cuatro de estos Se consigue Dos sacerdotes Yo consigo uno Porque he llegado a cinco Sí Y Esto se quita Último turno ya ¿Qué es lo que Acuérdate de este último turno? A ver que se construya Una Un puente comercial Tres puntos de victoria Y Pues nada Vamos Esto Yo al pasar Como tengo hecho un puente Consigo tres puntos de victoria ¿Y eso? ¿No lo has hecho tú En toda la partida? Claro Porque acabo de construirlo ahora Porque acabo de construir La fortaleza Acabo de construir La fortaleza Eso es verdad Es verdad Que no es fácil Construir la fortaleza No, no es fácil No Bueno Conseguir Ah, bueno Y como he pasado Consigo Me quedo con el de ciflar Tres Y conseguir un ciflar No, mejor con el de monje De sacerdote De sacerdote Que lleva algo de dinerillo También Bueno y esto ya no lo voy a poner Ya no lo voy a poner moneda Porque ya El último turno El último turno ya Aunque bueno Cuando se pasa Se puede coger Se cambia Se coge los setas Y las monedas Las monedas dan dinero Se dan puntos Y vamos Vale Pues se recoge ¿No? Las cosas Sentirse mirada Una vez más Una vez más